tomando la media y con el equipo de tampa san francisco a más con los bravos de atlanta san luis a ganar una super lembrita tenemos ahí y tampa en el hockey sobre hielo también a ganar la cuarteta toronto a ganar san diego ganar tampa en la mitad y san francisco y atlanta a más seguimos tripleta san diego ganar el equipo de tampa en la mitad a ganar y el juego de san francisco y los bravos a más el palé se van dos a juego san luis en el béisbol a ganar y tampa en el hockey también a ganar el gran directo el que no puede caer apoyando a ver ríos 40 carreras en cuatro juegos toronto toronto se puede dar a carrera y media con toronto hoy toronto blue jays a ganar los gurus ponches tenemos bruce baker del equipo de los pirata más y darvis de san diego más y macronahan del equipo de tampa todos a más ponches ahí está todo ya por hoy concluimos con los guruses de pio deporte recuerden que mañana es su cita 4 35 de la tarde por acá por cdn deportes así que nos chequeamos mañana y recuerden jugar estos grandes grandes favoritos bye bye hasta la próxima y Gracias por ver el video.